¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Haku y hoy les voy a enseñar a cómo hacer un golem de hierro para proteger sus cultivos y sus casas de los malvados mobs que nos quieren asesinar. Así que anda dejando tu like en el caso de que este vídeo te haya servido suscríbete y comparte con todos tus amigos. Adicional comenta que otro tipo de tutorial quisieras que trajera al canal. Dicho esto, vamos a empezar con el tutorialazo del día de hoy. Bien, la verdad es que hacer un golem de hierro es bastante, pero bastante, bastante fácil. Lo único que vamos a necesitar es muchos lingotes de hierro que en este caso lo voy a sacar del creativo. Una vez que tenemos un montón de lingotes de hierro vamos a ir a una mesa de crafteo y vamos a hacer el siguiente crafteo. Bastante fácil, bastante sencillo solo vamos a llenar de lingotes la mesa de crafteo. Una vez que hacemos esto ya vamos a tener bloques de hierro. Cuando tenemos bloques de hierro suficiente, necesitamos cuatro exactamente para crear cada golem de hierro vamos a hacer la siguiente construcción. Un bloque aquí, un bloque aquí, un bloque aquí y un bloque aquí. Listo. Más o menos como una cruz, pero la parte de arriba va a ser de otro tipo de material. Vamos a necesitar una calabaza tallada. Ojo, la calabaza normal no sirve. Necesitamos la calabaza tallada. Y voilà. Sirve con cualquiera de las calabazas. La calabaza de Halloween que está tallada o la calabaza tallada como tal. Sirve con las dos y simplemente tendríamos que ponerlo encima. Una vez que ponemos encima ya nos sale el golem de hierro. Tal cual como lo hice. Miren, con este y con el otro. Ok. Y tenemos ya exactamente los tres golems que hemos hecho en este video. Así que de esta forma es como nosotros vamos a estar creando golems de hierro. Pero tengan mucho cuidado que si llegan a golpearlos van a sufrir las consecuencias. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a sacar unos pequeños zombis. Y vamos a ver si es que en verdad está funcionando nuestros golems. ¡Uy! Perfecto. A la miércoles que se los cargaron de una. Golems vs. Zombies. ¿Quién ganará? Los zombis. Evidentemente. A la miércoles. ¡Holo! ¡Wow! No, efectivamente han ganado los golems. Pero de esta forma podemos tener bien cuidado nuestro hogar, nuestra casa o nuestros cultivos con los golems de hierro. Así que si este video te ha gustado por favor déjame un gran like, suscríbete, comenta y compártelo. Sígueme para más tutoriales y nos vemos en la próxima. Hasta mañana. ¡Chau chau! ¡Suscríbete!